Hola que tal mi gente linda de Varinas, mi nombre es María Fernanda Cuevas, candidata al tercer reinado El Cucarachero de Uruguay. Represento orgullosamente Terrazas del Caipa y los invito este jueves a las instalaciones Esteban Ruiz Guevara. Los espero con mucho amor y que me apoyen mucho. Síguenos en Instagram, arroba TV Cayo Varino Oficial.